El torneo Apertura 2020 de la Liga MX volverá el próximo 24 de julio a puerta cerrada con un cambio en su formato, regresa el repechaje, anunció Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la Liga MX. La dinámica consistirá en que los primeros cuatro lugares de la tabla tendrán asegurado un lugar en la liguella, mientras que del 5 al 12 jugarán una ronda de repechaje a partido único que en caso de culminar en empate se decidirá por medio de una tanda de penales. Con ello se tendrán cuatro encuentros más en el torneo, antes del inicio de la liguella. Hasta el momento, el repechaje se implementará únicamente para la temporada 2020-2021. Estamos buscando que todos los partidos sean de interés. Que a equipos de la parte media de la tabla se les abra la oportunidad de que con un esfuerzo adicional estén en la liguella, afirmó Bonilla. Se confirmó a Mazatlán UFC como el nuevo equipo de la Liga. Habrá dos jornadas dobles y la final será el 12 de diciembre, salvo la participación de algún equipo mexicano en la disputa por el título del Mundial de Clubes. Si fuera así, la final del fútbol mexicano se recorrería para el miércoles 23 y domingo 27 de diciembre.